La educación es el gran motor del desarrollo personal, es el arma más poderosa para cambiar el mundo. Nelson Mandela. Mi nombre es Eder Roger Mijangos Morales, estado de Chiapas, México. Egresado de la maestría en juicios orales de la Universidad de Expro y actualmente en el desarrollo de la tesis del doctorado en Derechos Humanos y Litigación Oral. La experiencia que me ha dejado la Universidad de Expro es la satisfacción del desarrollo personal y profesional y que además me ha abierto muchas puertas en el ambiente laboral. Esto por la calidad de quienes egresamos, resultados del plantel docente calificado y el esmero del trato personalizado de quienes laboran para ello. Mis respetos y felicitaciones.